La Corrupción de los Políticos La Corrupción de los Políticos Por muy pocos Te gusta ser aplastado Siguen las palabras de un huevón Tú pisas un bicho Él te trata igual Trabajas mucho Por muy pocos Él vive de ustedes Tú comes sus restos Hay que matar su fascismo Y vomitar en su capitalismo Hay que matar su fascismo Y vomitar en su capitalismo Hay que asesinar su fascismo Y orinar en su capitalismo Hay que asesinar su fascismo Y orinar en su capitalismo Oh 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 La 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 baila Oh 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 La 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 baila Oh 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 La 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 Ahora si los que se la saben Ayúdenos a cantar este corico ¡Vamos al palacio! ¡Yo conozco el túnel! ¡Vamos al palacio! ¡Él conoce el túnel! ¡Vamos al palacio! ¡Yo conozco el túnel! ¡Saquemos sus riquezas! ¡Mememos sus putas leyes! ¡Vamos al palacio! ¡Yo conozco el túnel! ¡Vamos al palacio! ¡Yo conozco el túnel! ¡Vamos al palacio! ¡Yo conozco el túnel! Saquemos sus riquezas, quememos putas leyes, exterminemos a los cerdos que ensucian el país.